Con más de 15 años de experiencia en el área de construcción y diseño, nuestro socio del día, el ingeniero Ramiro Villanzaca, forma su propia empresa en el 2005. Nos referimos a Ardejip Compañía Limitada. Ardejip Compañía Limitada es una empresa que brinda asesoramiento técnico en la construcción, decoración, diseño y comercialización de productos y servicios relacionados con la construcción. Nuestros precios son competitivos en el mercado, ya que importamos pisos flotantes, porcelanatos y otros. Utilizamos productos nacionales e importados. Nuestro staff es un equipo de asesores y técnicos muy profesionales, organizados, preparados para ofrecer un servicio de calidad, personalizado e innovador. En el año 2012, la Confederación Mundial de Negocios nos concede el premio Élite World Business Leader a nuestras buenas prácticas de negocio. Por ello, Ardejip Cobadi ofrece una amplia gama de productos y servicios. Nuestro lema, ofrecer a nuestros clientes un estilo de vida, de calidad y confort. Para esto nos hemos visto en la necesidad de asistir a ferias, eventos, capacitaciones nacionales e internacionales. Así, Ardejip Compañía Limitada presenta su producto estrella porcelanato líquido, técnicas aplicadas en Dubái, España y toda Europa. En el 2017, Ardejip crea la marca Cobadi y lo registra ante los organismos de control, renovándolos en el medio constructivo para que nuestros clientes selectos nos conozcan como Ardejip Cobadi. Y les presentamos nuestro abanico de productos y servicios que siguen siendo la fortaleza de nuestra empresa entre nuestros productos tenemos. Diseño gypsum, modulares, pisos, decoraciones, obra civil, entre otros. En este año, cumpliendo otra de nuestras metas, Ardejip Cobadi abre un punto estratégico en Miami, Florida, para conquistar y desarrollar nuevas ideas de negocios en el mercado norteamericano, y así fortalecer nuestra empresa matriz. Para que nuestros clientes nos ubiquen en Miami, Florida, nos denominamos Cobadi Corp. ¡Cobadi! La oficina principal de Ardejip Cobadi está ubicada en esta dirección, Vicente Aguirre 558 y Avenida América, y su planta de producción se encuentra en la Avenida Simón Bolívar, lote 137 en el sector de Puengasí. Para contactar a nuestro socio, llame a estos teléfonos, 2-559-550-3202-653 y 099-04-6029. Le recomendamos asimismo visitar la página web www.cobadi.com.es